Lote 94, son 5 hembras de levante, peso total para ellas es de 770 kilos, peso promedio para cada una es de 154 kilos procedentes de Puerto Nare, la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a la 1 y 34 de la tarde Lote número 94 Lote número 94